Manila Cayo es un padre dedicado, limpia su casa, cocina, prepara a su hija Faith como futura gimnasta y a pesar de su apretada agenda que incluye alimentar a sus gallinas, hasta tiene tiempo para jugar con sus hijos. En los minutos que he estado acá compartiendo contigo veo que es muy, muy retador llevar esta casa solo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti de toda esta situación? No hay opción a decir no, uno no puede ser, no puede parar de ser papá. No es fácil porque en lo que va del año su esposa Fanny Lacayo ha pasado más tiempo en el hospital que con su familia. Recibiendo plaquetas y sangre porque constantemente necesito estar recibiendo ese tratamiento. Fanny fue diagnosticada en 2021 con leucemia linfoma. Ya todo estaba listo, mi hermana es mi, ella es 100% compatible conmigo para mi trasplante de médula. Pero cuando se hicieron los análisis preliminares nos dimos cuenta que el linfoma había salido. Y me siento en un sofá y me desahogo porque tengo que desahogarme. Si no, exploto. Reviento. En pocos meses has tenido tres pérdidas, tu papá, tu hermano y también un niño de cinco años que pretendían adoptar. Un hijo, porque yo lo había adoptado ya como un hijo en mi corazón desde el momento que entró en esa puerta. Todo se complicaba. Ese niño también tenía circunstancias difíciles y tuvieron que separarse. Perdió un mojito por cáncer también. Por recomendaciones de expertos accedieron a que otra familia lo adoptara. Esa fue la decisión más difícil yo creo que he tenido que tomar en este proceso. Los Lacayo han tenido que enfrentarse a muchas adversidades en poco tiempo. Durante una sesión de inmunoterapia, Fanny tuvo una reacción alérgica. Otro resultado que los preocupó. Tienen que estar en cuarentena, baja un COVID unit. Y de ahí ella se puso muy delicada. Estaba viva, estaba despierta, pero no sabía dónde estaba, no sabía qué año era. Sin embargo, mantienen su fe. La madre de Fanny coopera con su alimentación. Se sacrifica por mí, mi mamá. Ellos dicen que su motivación para seguir la lucha está en sus hijos, todos con nombres bíblicos. En ellos está su propósito en la vida, inspirado, dicen, por Dios. Puso en nuestros corazones abrir un orfanato. Por eso se certificaron como foster parents o padres de crianza en la Florida. Han pasado 17 niños desde que nosotros somos foster parents por nuestra casa. En un momento tuvimos a seis, en plena pandemia tuvimos seis niños. Hace unos tres años adoptaron a Faith. Faith llegó a nosotros de seis días de nacida desde el hospital. Ella fue expuesta a drogas, tenía cinco libritas. Nuestra pasión, los huérfanos. Nosotros tenemos pasión por los niños en necesidad, en desventaja. Lo llevamos en nuestro corazón. Esta enfermedad no es para muerte. Y necesitan ayuda porque Manny dejó de trabajar para atender a su familia. Es hoy que necesito estar con los niños, es hoy que necesito estar con mi esposa. Y los gastos son insostenibles. Por eso, amigos, el sistema de crianza temporal crearon este fondo para apoyarlos en estos tiempos. Eso sería una ayuda inmensa. Hace unos pocos días, después de esta entrevista, la pareja que lleva 15 años de matrimonio pudo por fin abrazarse en el hospital. Algo que ambos extrañaban profundamente. Sus reuniones familiares son usualmente por video. Lo que más extraño es abrazar a mis hijos y mi esposa. Abrazarlos, abrazarlos. Ese calor de madre. Y lo que más cuido, de que ellos no sientan que los he abandonado. Y ahora muy pronto se pueda dar ese abrazo entre familia. Ellos esperan ahora el momento para ese trasplante de médula que tiene sus riesgos, pero son unos guerreros. Confían en que saldrán fortalecidos para cumplir el sueño de tener un orfanato tan necesario para esos niños que tanto lo necesitan. Si usted quiere atenderles una mano de ayuda, aquí tiene la información, visite la página de GoFundMe, Help de la Cayo Family, que ve en su pantalla. También puede entrar a nuestra página digital, primerimpacto.com, para mucha más información sobre esta historia.